Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega impulsa migraciones masivas por el alivio de las remesas a la economía debilitada de Nicaragua. El politólogo e investigador del diálogo interamericano Manuel Orozco describió el modelo económico del régimen de Ortega basado en cuatro pilares, la expulsión masiva de migrantes y las remesas familiares, la creciente informalización de la economía, la extorsión tributaria y aduanera contra las empresas privadas y las exportaciones a Estados Unidos al amparo del tratado CAFTA. Según Orozco, el envío promedio de remesas no ha crecido sustancialmente. Lo que ha crecido es la participación relativa de los migrantes que se han ido a Estados Unidos y que envían remesas en relación con tiempos anteriores. Yo llamo la perversidad de la dictadura. Realmente lo que está ocurriendo es lo siguiente. El desempleo en Nicaragua no ha crecido sustancialmente, pero tampoco ha habido un gran crecimiento en el empleo formal. El empleo formal todavía se mantiene en menos de 800 mil trabajadores, menor del millón de trabajadores formales que había en el 2018. El país no se ha logrado recuperar. Al mismo tiempo han salido 750 mil nicaragüenses desde el 2018. 92% más o menos son adultos, personas de la fuerza laboral. Estamos hablando por lo menos de 600 mil personas que dejaron de participar en la economía del país y de alguna manera eso le ha servido al gobierno como una válvula de escape. Lo que ha ocurrido, sin embargo, por el fracaso del modelo económico de Ortega es que a pesar de migración y remesas, a pesar de que no puede generar suficiente productividad y sin embargo mantiene las zonas francas operando en el país, lo que ha ocurrido es que la economía es tan fallida que la gente que vive en Nicaragua se queda trabajando en la economía informal. Un año de violación a sus derechos y como prisionero político cumple Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua. Monseñor Rolando Álvarez es el rostro moral contra la represión y el autoritarismo en Nicaragua. Valora el abogado y experto en derechos humanos Uriel Pineda al analizar el peso que ha ganado el obispo sin buscarlo. Monseñor Rolando fue una de las voces más críticas frente a la represión, la violencia de Estado, los crímenes y las violaciones de derechos humanos en el país bajo el mando de Ortega y Murillo tras las protestas que estallaron en el 2018. En febrero de este año se negó al destierro y de arresto domiciliar. Lo condenaron a 26 años de cárcel. Estados Unidos sigue sin aplicar la Ley Renacer en Nicaragua. Estas serían las razones, según experto. La Ley Renacer es una pieza muy importante en el contexto de presión al régimen de Ortega, pero el gobierno de Biden no la está usando con determinación. Según Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de la Fundación Diálogo Internacional, la implementación de la ley por parte de Estados Unidos podría obtener una calificación de reprobado. Por ejemplo, no se conoce si se brindaron los cuatro informes que los legisladores pidieron a un plazo de 90 días. Tampoco todas las acciones de presión han sido efectuadas ni ha habido una revisión del Tratado de Libre Comercio. En este contexto existe la sensación en la comunidad internacional y la diáspora que la actual administración de Biden es pasiva no solo con Nicaragua, sino no solo con la región. Uno de ellos es la distracción internacional que generan otros conflictos, lo que reduce el tiempo de invertir recursos humanos en un país como Nicaragua. En segundo lugar, yo creo que también hay un tema generacional que se está superando gradualmente, pero que sí es real, es que el establishment de política exterior de Estados Unidos en este momento es un establishment que no tiene la experiencia de haber lidiado con monstruos de la guerra fría como Daniel Ortega. La realidad es que los problemas más grandes con los que se encuentra el mundo en este momento son problemas causados directamente por monstruos de la guerra fría. Putin en ese país, en Rusia, la guerra contra Ucrania, Ortega en Nicaragua y otras dictaduras como la norcoreana e Irán, que realmente están lidiando con monstruos de la guerra fría de los años 80, con una generación que básicamente nació en ese periodo y hoy en día son adultos asumiendo decisiones de política exterior, pero que su experiencia personal no les ha permitido entender cómo lidiar con esos animales. En el limbo jurídico mantienen a ciudadanos detenidos durante el mes de mayo enredadas masivas. Al menos una veintena de procesados en mayo pasado se exiliaron para no perder su libertad. Otros 30 acusados siguen en casa por cárcel de facto. Este jueves 3 de agosto se cumplen tres meses de la cacería ejecutada por la policía orteguista en 11 de 15 departamentos del país, por lo que los acusados están más alertas ante el riesgo de ser trasladados a los juzgados. Nicaragua vive con una economía débil y casi insostenible, por eso Daniel Ortega busca aliados fuera del continente. El régimen sandinista está haciendo pocos esfuerzos por mejorar la situación financiera al basar sus relaciones con China en un profundo antiamericanismo, sin lograr avances reales en sus estrategias para atraer grandes inversiones, ni para incrementar las exportaciones a China, pese al anuncio de alianza entre estos la semana pasada de la conclusión sustancial de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la intención de abrir mercados, como declaró Laureano Ortega Murillo, asesor del régimen para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional. Y continuando con más aquí en Darío Noticias, en entrevista exclusiva que brindó a nuestro director Aníbal Toruño, el excarcelado político y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, habló sobre su experiencia después de la cárcel, sobre sus proyectos y planes de cara a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua. Veamos parte de esta entrevista. Es que por mucho que uno se prepare para una situación como esta, ningún ser humano que ame a la familia está lista para la separación de una hija por tanto tiempo. Tres años sin abrazar a Alejandra, sin besar a mi esposa, sin estar con la familia, sin poder morar juntos, sin poder ver a mi madre. Y eso genera en mí, naturalmente, porque una herida, pero a propósito de la reflexión, también mayor compromiso, que es lo segundo. Definitivamente mayor compromiso. Estoy convencido que el camino que tomamos es el correcto, que es el camino de transformar Nicaragua, de vencer a la dictadura a través de la no violencia, de no descansar un solo día de mi vida en función de ese camino de libertad. Pero también me permitió conocer desde las entrañas del monstruo lo que está pasando. Te puedo decir que ese monstruo está tambaleando. Yo vi adentro de ese monstruo que no está tan sólido como ellos dicen. Y eso es una cosa que quiero repetirla e insistirla porque creo que tenemos que estar listos para algo que puede ser muy largo, pero también a nivel, los cambios pueden suceder abruptamente. Y estar preparado implica unirnos, apartar la diferencia, formular conjuntamente una propuesta de país en la cual nos enfoquemos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen. Y esa es parte de la exclusiva que le brindó Félix Maradiaga a nuestro director Aníbal Toruño. Les invitamos para que el día de mañana nos sintonice y usted pueda ver más detalles sobre esta entrevista. Estuvo con ustedes y Discastillo y les recordamos que para más contenido visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-nic. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío-nic. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!